Se mezclan esos dos partidos en amaciato y se auto asignan o adjudican las obras. ¿Y ahorita en Irapuato están juntos los dos? Aquí en Irapuato andan a besos. ¿Quién y quién? Pues los prianes, ¿no? O sea, andan a besos. Y a mí me criticaron por ir a dos fiestas, yo puedo ir a las pinches fiestas que yo quiera, con el personaje que yo quiera. Y si de pura casualidad, imagínate que hubiera estado Chapo Guzmán, pues me hubieran dicho que era yo del Chapo Guzmán. Entonces, yo puedo ir a donde yo quiera. A mí nadie me tiene límites. La organización no le tengo que pedir permiso a nadie. Lo que sí les digo es que en Irapuato no se ha cumplido con la obra pública. En Irapuato no han cumplido con los compromisos con la UCOPI y estamos muy encabronados con todas las instancias de gobierno.